Hola que tal amigos de Youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal donde estaremos viendo el como solucionar este error en este nuevo juego del Stray no se si se dice así pero es el juego donde tenemos que ser un gato e imagina que lo quieres jugar y de repente boom te aparece este error de los muchos héroes 7b no te preocupes porque hoy te voy a enseñar la solución lo primero que tenemos que hacer es ir a la descripción de este tu video donde te voy a estar dejando este archivo por media file lo vas a descargar y te va a dejar este archivo rar le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar extraer aquí para que te deje esta carpeta la vamos a abrir y están todos estos DLLs lo que tenemos que hacer es darle control E y para que se le seleccione todo obviamente le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar copiar después de eso lo primero que tenemos que hacer es irnos a disco local C y de aquí a esta carpeta que dice windows y aquí vamos a buscar dos carpetas más una que dice system32 y la otra de sysbow 64 vamos a abrir primero la de system32 si a ti no te aparece la de sysbow 64 es porque tu sistema operativo es de 32 bits vale brother ya estando dentro de la primera carpeta de system32 en una parte donde no hay ganada le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar pegar te va a pedir reemplazar los archivos le vamos a dar que si vamos a seleccionar esta casilla y le vamos a dar continuar y escucha muy bien brother en un momento te va a pedir esto necesitas permiso para realizar esta acción le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar omitir si tu me dejas en los comentarios brother es que me aparece necesito permiso es porque solo viniste descargaste y te fuiste si ya te apareció este problema y ahora si vienes a decirme brother entonces te caché pillin ahora lo que sigue vamonos para atrás y vamonos a sysbow 64 la vamos a abrir y una vez más repetimos el proceso clic derecho donde no hay nada pegar vamos a reemplazar los archivos vamos a seleccionar esa casilla y le vamos a dar continuar y una vez más te va a aparecer esto que es lo que tenemos que hacer claro seleccionamos y omitir ahora si lo que tenemos que hacer antes que nada es verificar que el videojuego ya funcione dándole clic derecho y ejecutar como administrador recuerda siempre ejecutar este tipo de videojuegos como administrador que no da que sigue fallando tranquilo porque aquí mismo en el acceso directo le vamos a dar clic derecho y vamos a aplicar abrir ubicación del archivo y en esta parte compita en esta parte que tenemos aquí vamos a abrir una vez más en la carpeta que nos dejamos le vamos a dar una vez más control e para seleccionar todo clic derecho y le vamos a dar copiar una vez más y aquí en esta parte de aquí le vamos a dar clic derecho y pegar y una vez hecho esto ahora si volvemos a probar nuestro videojuego y recuerda una vez más ejecutalo como administrador dándole clic y listo aquí ya empezaría y hasta aquí este video de hoy espero te haya gustado y si es así suscríbete, comenta y comparte para la siguiente parte de mi parte es todo te dejo el canal de esta chica que se dedica a contar historias de terror de una manera increíble para que pases a su canal y si su contenido te interesa pues también te suscribas allá de no ser que este no te llegara a funcionar déjamelo en los comentarios para yo subir un nuevo video con otros DLLs ya integrados en esta misma carpeta pero esta es la primera parte y este es el primero lo esencial está aquí pero a veces se requieren otro tipo de DLLs más entonces déjame ahí en los comentarios por si no te llegara a funcionar y pues nada nos vemos en el siguiente video mi nombre es Jey y pues nada saludos y bye